...con los ejecutivos de las 11 federaciones del país, donde se va a delucidar de todos los temas que se ha hecho el avance total. Tengo que decirles también claramente, existe el desprendimiento del presidente, de los ministros, y de algunos no, pero sí, más que todo de las direcciones nacionales. Todos han entendido, pero lamentablemente los subalternos tratan de extorsionar, tratan de intimidar, tratan de poder, ya no existe seguridad. No existe, sino la seguridad de la policía es las chicharías. Todos los días es lo molestia. Todos, si ustedes ven en cada departamento, en fila con los que tienen sus movilidades para cobrarles, para decir, sople, sople, ya no conocen ni siquiera pedir las licencias. Hemos tenido ampliados nacionales del transporte pesado, Hemos tenido el transporte internacional, efectivamente existe el abuso, existen pues los robos que hacen, asaltos a los camiones. Por todas las circunstancias, por eso, los policías no cumplen sus funciones, todos son aduaneros, todos son tránsitos, todos son los que controlan y todo. Por todas las circunstancias hay una molestia total del autotransporte. Yo les digo con claridad, estoy más seguro que en este ampliado se van a tocar algunas medidas que el caso aconsegue, porque ya es intolerable, porque ya no podemos soportar más el abuso de los subalternos, estamos hablando claramente, porque esa gente trata de enfrentarnos con el gobierno. Pero nosotros hemos cumplido un año de gestión sin haber parado, sin haber hecho, ¿no?, bajo concentración, bajo el diálogo. Pero hay una presión de los compañeros de pie, compañeros de base, que no están conformes con todo lo que se ha hecho, sino que existe más bien, más abuso de autoridad de los subalternos.